Familia, faltan muy pocos días para que la clonación en Plant vs. Undead sea activa, recuerden clonación de nuestras plantas NFT y también falta muy poco para que la beta cerrada del modo PVP inicie. Pero por el momento, ¿por qué no traerles muchachos dos herramientas? Una de las que ya les había traído el canal y la segunda para que ustedes vean aproximadamente su cermilla en crecimiento, cuánto podría producir. Muy buenas a todos mi gente, ¿qué tal estamos el día de hoy? Sean ustedes bienvenidos de nuevo al canal de Génera tu sueldo DLC muchachos. Por aquí les traje entonces el videito que tanto estaban buscando sobre Binamón, ahí se los dejo para que vengan a revisarlo paso por paso, cómo pueden entrar con un bajo presupuesto y estamos hablando de un bajo presupuesto aproximadamente unos 10 dólares aproximados dentro del juego. Ahí está toda y cada una de la explicación punto por punto y recuerden que todavía tenemos un sorteo activo, bueno es un sorteo que está haciendo Cos.tv de 3 becas de Axie Infinity de 50 a 50 por lo tanto para que vengan a visitar este video. Pero el día de hoy vamos a mostrar dos herramientas de Plant vs. Undead que les va a ayudar muchísimo con la administración de su cuenta. La primera ya lo habíamos traído en el video de cómo utilizar los invernaderos, déjenme un segundo yo lo busco por acá para ver si lo encuentro por aquí. Para utilizar los invernaderos y la segunda es una herramienta que les va a permitir a ustedes saber aproximadamente las ganancias que sus plantas van a estar obteniendo todos los días. Muy bien familia, nos encontramos por aquí rápidamente en la página de Plant vs. Undead en el modo farm. Digo modo farm porque ya saben que más adelante va a haber el modo PVP y el modo PVE, pero que apenas se está implementando. En este caso les muestro los avances que tengo con la cuenta, dos plantas de electro con una muy buena producción de LE cada dos días. Tenemos por aquí también una Dark que me salió rara, muy buena rareza, por 2.540 LE cada 216 horas. Y todavía me faltan dos plantas más, una que ya está en crecimiento y una por aquí que vendría siendo un árbol madre que esperemos que en algún momento nos salga. Pero bueno, el día de hoy les voy a mostrar como les estaba comentando dos herramientas. La primera es sumamente sencilla de utilizar y ya se las enseñé por aquí a utilizar hace dos semanas aproximadamente. Sobre cómo saber cuándo utilizar los invernaderos dentro de nuestras plantas. Recordemos que las plantas en el Marketplace tenemos nueve tipos de plantas. Entonces estos nueve tipos de plantas pues tienen diferentes sinergias. Sinergias que no se aplican entonces en la mayoría de las tierras gratuitas. Pues porque por ejemplo la Electro nos pide ocho de estas mismas plantas, bueno ocho plantas tipo eléctricas para que la tierra sea por ejemplo completamente inmune a los cuervos. Cada planta tiene su propia sinergia, por ejemplo las luz te dan un 1% más de probabilidad de sacar semillas. Por ejemplo las de agua permiten hacer el riego automático de toda tu tierra y bueno así sucesivamente con cada planta. Pero en este caso les voy a enseñar la herramienta que ya les haya mostrado rápidamente por si de pronto no se han visto el video. Y va a ser el invernadero. Con el invernadero muchachos vamos a poder utilizarlo para proteger a nuestras plantas. Camilo pero por a qué nos sirve el invernadero. El invernadero nos sirve muchachos porque van a haber hay veces eventos climáticos que nos van a desfavorecer a nuestras plantas. ¿Cuándo podemos saber eso? Entonces eso es un evento de probabilidades como les estaba comentando en ese video. Ustedes ya deciden tomar el valor de riesgo que quieran utilizar. Digamos si ustedes quieren un valor de riesgo del 20% un poco más arriesgado pero no quieren un 10% mejor. Entonces ustedes cambian aquí el valor de riesgo para ver si ustedes quieren arriesgar o no. Si poner el invernadero o dejar a tu planta sin invernadero. En este caso recuerden que las plantas tipo dark como las plantas tipo electro como las plantas parásitos. Estos tres tipos de plantas no sufren efectos adversos por el clima como lo pueden estar observando en esta parte aquí. Máximo efecto negativo 0%, 0% y 0%. Por lo tanto estas plantas son inmunes y por ejemplo en estas tres que tengo yo no estoy utilizando mis invernaderos porque no vale la pena. Pero si ustedes por ejemplo en este caso tuvieran una de estas que es de luz. En este caso ustedes deberían y yo lo más probable es que pondría un invernadero. ¿Por qué lo haría? Porque tienes un 33.34% de probabilidades de sacar un clima negativo para el día de mañana. Y este clima negativo nos reduce la producción de LE un 40% durante todo ese día. Por contrario si ponemos nuestro invernadero pues nuestra planta va a estar produciendo la cantidad de LE normal. Y va también a haber un 20% de probabilidades de que saquemos entonces un poco más, saquemos un evento positivo. Es decir aumentemos un poco más la probabilidad. Si en este caso salimos bien y el clima nos favorece para la planta tipo luz. Pues en este caso estaríamos produciendo un 200% como máximo el impacto. Pero bueno más o menos funciona de esta manera. Ya cada quien se dedicará a verificar si quieren o no quieren poner los invernaderos. Conozco muchas personitas que no les gusta poner invernaderos porque de igual manera pues les gusta correr este riesgo de un 20% por ejemplo. Y producir un 200% más el siguiente día. Pero ya es cuestión de cada uno de ustedes. Ahora nos vamos para la segunda de estas herramientas. Una herramienta que me parece también muy útil. Y es que esta herramienta de aquí nos permite saber aproximadamente cuáles son nuestras ganancias en este momento. De por cada planta que estemos manejando. En este caso les voy a mostrar un evento muy normal que les va a pasar a ustedes. Ustedes se dan para su cuenta. Y cuando vayan a darle clic donde dice Claim Seeds. Bueno cuando ustedes la reclamen ya saben que deben de tener 0.02 BNB. Para que puedan hacer el contrato no se los descuentan todos. Pero si es una obligación tener esos 0.02 BNB. Y 4 PBU. En el momento en que ustedes muchachos hagan el claim. Van para la parte de Seeds. Y miren que en este momento tenemos una semilla en crecimiento. Esto yo creo que ya se lo sabe todo el mundo para ver más o menos cuáles van a ser las ganancias. Pero les voy a mostrar la opción más sencilla de cómo saber cuál es la planta que nos va a salir de la semilla. Primer procedimiento. Eso ya lo hemos visto. Es supremamente fácil. Inspeccionar. Nos vamos aquí arriba donde dice Network. Seleccionamos Network. Vamos entonces a recargar la página. Lo hago rapidito porque yo sé que ya muchas personas lo conocen. Y si no pues vuelven a poner la parte del video y poquito a poquito. Van a buscar la parte de Network y en la parte de abajo abajo del todo. Vean que aquí tenemos una scroll. En la parte de abajo del todo vamos a buscar la última opción que diga Get Seed. En este caso sería esta. Pero vamos a poner esto un poquito. Bueno no lo puedo poner más grande. Aquí. Aquí abrimos. Y aquí volvemos a abrir. Copiamos esta dirección muchachos. Copiamos toda esta dirección hasta el PNG. Y nos vamos para otra pestaña. En este caso abrimos esta pestaña. Y por aquí podemos darnos cuenta de la planta que nos va a salir. En este caso ya les voy a decir exactamente que planta es. Ahora muchachos. Una funcionalidad muchísimo más sencilla para que no se enreden. Cerramos por aquí. Vamos a cerrar esta parte de la consola. Vamos a darle clic donde dice en la semilla. Y en la parte de aquí arriba pueden ver de que ya tenemos un ID. Vamos a copiar este ID. Y nos vamos directamente para la página que les dejo también en la descripción de este video. Para ello ustedes van a poner el ID aquí. Ponen el ID. Van a darle clic en echarle un vistazo. Y como pueden ver en este caso es una planta tipo luz. Una planta tipo luz que no es de las mejores. Pero bueno que más podemos hacer. En este caso nos va a producir un total de 5.11 LE por hora. Aproximadamente 0.01 PBU. Y máximo LE por día 122.6 LE por día. Entonces aquí de una vez ustedes pueden desde el primer momento saber qué planta les va a tocar. Cuál es la producción de sus plantas. Y así hacer varios cálculos de aproximadamente cuánto dinero van a ganar semana tras semana. ¿Por qué digo semana tras semana? Porque recuerden muchachos que cuando nos vamos para el modo farm. Y en este momento queremos intercambiar los LE. Desde este momento acuérdense que se está haciendo la conversión de 605 LE por un PBU. Recuerden que cada semana aumenta el 10%. Ahora Camilo para la siguiente semana a cuánto va a estar. Vamos a hacer el cálculo supremamente fácil. 605 LE por un 10%. Es decir por un 0.1. Son 60.5. Más 605 LE. Es decir la siguiente semana se va a estar haciendo un intercambio de 665.5 LE por un PBU. Un poco más costoso. Y para la siguiente semana exactamente igual. Es igual a esto más 665.5. Ya para la siguiente semana entre dos semanas serían 732 LE por un PBU. Y así poco a poco empieza a aumentar ese precio. Por lo tanto pues en este momento no se está produciendo eso. Aquí falta que ellos lo actualicen porque nos está diciendo que incluye pues el 5% de la comisión. Y no nos dice que no nos aparece la nueva tasa de conversión. Tenemos que esperar a que la actualicen. Pero de igual manera esto es una muy buena herramienta para que ustedes sepan. Qué planta les va a salir y cuánto va a producir todos los días. Otro ejemplo. Por ejemplo nos vamos a meter con esta de acá. Vamos a seleccionar. Vamos a poder copiar este enlace. A ver vamos a darle clic en la info. Y en la info vamos a copiar el ID. Vamos a buscar el ID aquí. Vamos a copiar este ID. Muy bien. Vámonos a la planta otra vez. Aquí a la página vamos a darle el lockup. Vamos a mirar. Y por ejemplo esta de aquí me está produciendo 10.96 LE cada día. Es decir 0.06 centavos de 2 dólares. Y digamos que al día me está produciendo un máximo de 263 LE. Bastante bien. Un dólar con 44 por día me está produciendo. Esta planta. Ahora si nos vamos para la siguiente. Esta de aquí que está dark. Que es rara. De rareza rara. Digámoslo así. Vamos a copiar entonces esta dirección. Muchachos de acá. Aquí está el rojito. Ustedes no lo pueden ver un poquitico por la cámara. Pero tampoco se están perdiendo de mucho. Copian el ID. Se vienen para acá. Pegan el ID. Vamos a darle una mirada. Y en este caso nos está produciendo 11.76 LE por cada hora. Es decir 6 centavos de dólar. Y por día 1.54 dólares. Supremamente fácil herramienta. Dos herramientas muy útiles. Dos herramientas que les sugiero que utilicen todos los días. Específicamente el invernadero. Si ustedes no tienen plantas electro, dark y parásito. Para que claramente protejan sus plantas. Y puedan sacarle la mayor rentabilidad de LE. Y bueno muchachos. Segundo video del día de hoy. Un videito que me parecía interesante. Hablar sobre estas dos herramientas fundamentales. Para todos los jugadores que estén dentro del mundo de Plant vs. Undead. A su vez muchachos. Recuerden que el día de mañana. Vamos a estar hablando sobre el juego llamado CryptoMinds. Les voy a enseñar absolutamente todo sobre el juego. Todo, 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 todo. Con cuánto pueden entrar. Aproximadamente cuánto van a poder estar produciendo cada semana. Y bueno punto por punto. Así que familia. Nos vemos el día de mañana con un nuevo video. Hasta luego muchachos. Chau. 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 Gracias por ver el video.